Muy inteligente, audaz, creativo, luchón, muy capaz de hacer todo. Al principio lo más difícil, al ver que el niño nació con esa discapacidad, porque no sabíamos ni cómo nos íbamos a enfrentar a eso. Nos causa el temor de que él se enfrente a la vida en cuestión de discriminación. El destellos de luz fue algo muy clave para nosotros, para seguir saliendo adelante, nos apoyó mucho. He visto que mucha gente los rechaza, los hace a un lado, y pues para poderlos incluir hay que tener esa empatía con ellos. Le va a los rayados, para él es lo máximo. Que lo amo. Que eres un hijo extraordinario. Eres lo que más siempre había soñado y lo quiero mucho.